Vamos a seguir con el tema parte, la parte 2 de lo que vimos la semana pasada, aprendiendo de los animales. Para aquellos que están por primera vez o no saben, nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Visión Mundo, hemos compartido desde hace un tiempo, bastante creo, una serie aprendiendo de los animales basados en el libro de Job, capítulo 12, versículo 7, que dice, pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Y pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. El título de este mensaje, mi querido hermano, es Lo que Jesús quiere hacer y el orgullo se lo impide. Parecido al tema del domingo anterior. Lo que Jesús quiere hacer y el orgullo se lo impide. Y vemos un pavo real aquí. Yo quisiera compartirles un poquito porque no vamos a hablar mucho tiempo del pavo real, porque nos vamos a meter directamente en la palabra que tiene que ver con el tema del orgullo. Con respecto a este animal, a lo largo de la historia, el ser humano le ha atribuido diversos simbolismos al pavo real. Por lo general se lo vincula al saber y a la belleza, pero también a la vanidad por su esplendor, por su hermosura, por esa cola de varios, hasta puede llegar a dos metros, que despliega grandemente frente a cuando está por aparearse buscando su compañera, digamos. Así que en varias culturas tiene muy rasgos positivos. Aquí busqué. Está relacionado también con la vanidad. ¿Bien? Vamos a comenzar. Dice Proverbios 16.5 De la Reina Valera en 1960. Vamos a ver varios comentarios también y varias revisiones. Poderosamente la atención, hermano, preste atención a esto. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. O sea que Dios abomina al orgulloso, el orgullo, a la persona orgullosa. La mira de lejos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Él abomina el orgullo. ¿Está bien? Él abomina. Busqué el significado de la palabra abominar o aborrecer. Significa despreciar, significa detestar, significa odiar, abominar, reprobar y condenar. ¿Bien? El orgullo. Vamos a ver diferentes versiones. No son diferentes versículos. Es Proverbios 16.5 en diferentes versiones. Porque quería que comparáramos en esta tarde. Vamos a ver primero Dios Habla Hoy, que está en la partecita azul. Y dice así, Dios, el Señor, no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. O sea, uno de los síntomas que podemos ver en una persona que anda en orgullo es que tarde o temprano la vamos a ver caer. En otras versiones, nueva traducción viviente dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. En palabra de Dios para todos, dice, el Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigarán a los orgullosos. En otra versión, traducción del lenguaje actual, dice así, Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Qué feo es que no nos soporte el Señor por ser orgullosos. Si nos ponemos a pensar que no nos soporte, es triste no soportar a una persona por orgullosa. Si tenemos un conocido, sabemos de alguien, nos vamos a sacar el poncho, digamos. Conocemos a alguien y soportarlo. Es triste porque es como que no vemos las horas que se vaya o no vemos las horas de no estar a tanto porque tenemos que soportar y soportar es bancarse, como decimos en la Argentina, muchas cosas que hable todo así, todo él, todo o todo ella, toda yo, 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 y el yo y el yo, primero. Porque se creen las personas orgullosas mejores que los demás. Es difícil hasta charlar con una persona así. Es difícil entablar una relación de amistad. Es difícil dialogar. Es difícil convivir. Bien, vamos a ir a Proverbios 8.13. Dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, seguimos confirmando. Y yo quiero que a través de todos estos versículos, la palabra de Dios le revele o sea revelada en su vida y en mi vida y que quede bien en claro, porque a veces tenemos que hacerlo así, que Dios aborrece el orgullo y que tiene consecuencias gravísimas en nuestras vidas si le damos el lugar o si no renunciamos al orgullo. O si no, lo identificamos como hicimos el domingo pasado. Hablamos de diferentes tipos de características de personas orgullosas el domingo pasado para poder identificar, para identificar en nuestro corazón, no en el del lado, primero en el nuestro, ¿sí? Bueno, Primera de Samuel 2.3 dice, en la versión Dios habla hoy, que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Y Primera de Pedro 5.5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo hasta aquí digo yo, Señor, si hay orgullo en mi corazón o ahora, ya, ya te pido, renuncio, echo fuera, lo ato, lo echo fuera, renuncio, me arrepiento, trae arrepentimiento en mi corazón, me arrodillo y me largo a llorar, porque si Dios piensa eso de mí, si yo tengo el orgullo así en mi corazón y no quiero abandonarlo, hermano, Dios resiste a esas personas. No es una persona que nos resiste, es Dios. Es Dios, mi hermano querido. Mire qué importante hoy que podamos ver a través de la palabra del Señor, que como dice Primera de Samuel 2.3, podemos tener una actitud humilde, de humildad, pero un corazón así, grande, bien vanidoso, orgulloso, porque nos creemos superior a los demás o como que nadie hace las cosas como nosotros. Y eso no es no tener confianza en mí misma o en mí mismo. Por supuesto que tenemos que tenerla. Pero cuando tenemos la confianza solamente en nosotros y en nadie más, porque solamente nosotros somos mejor que todos, ese es el problema, mi hermano. Ahora, Proverbios 16, 18. Este es un texto clave en el mensaje. Porque vamos a ver a partir de ahora unas historias bíblicas, por supuesto. Y Proverbios 16, 18 dice, antes, escuche, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu o el orgullo. O sea, tené cuidado que te vas a caer, decíle al que tenés al lado. ¿Cómo chiste? Dígaselo, tené cuidado, te podés caer antes. Y ahora nosotros mismos, tené cuidado, Betty, pastora Betty, te podés caer, te podés caer. Si viene la caída, viene el quebrantamiento y la caída, si no te arrepentís, pastora, si no te arrepentís, si hay altivez, hay soberbia y no renuncias, viene la caída, va a ser estrepitosa cuando caigas. Se va a notar, mucho se va a notar cuando caigas, pero vas a caer porque el Señor así lo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Tarde o temprano? O sea, no hay vuelta con esto. Bien, la palabra de Dios no dice que antes de la caída están los celos, ¿vieron? Está la soberbia, dice, no dice que están los celos o que está la envidia, aunque estos son pecados que nosotros tenemos que desarraigar de nuestro corazón también, sino que dice que es el orgullo, la altivez o la arrogancia. Son palabras similares, sinónimas. Ya nos quedó claro que Dios aborrece, Dios odia el orgullo. Y la arrogancia o el orgullo, la vanidad, surge de qué, mi hermano querido? De la baja autoestima, de aquellas personas que fueron maltratadas, denigradas, maldecidas, violentadas. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al Señor? Cuando llegamos al Señor, el Señor nos hace nuevas criaturas, sacerdocio real, pueblo santo, nos llena de dones. Y con un corazón no sanado, venimos de, así, venimos al Señor. ¿Qué pasa? Entre, hay una línea muy fina, cuando llegamos al Señor y cuando de manera después subconsciente empezamos a vengarnos o a tomar control de lo que nos han hecho. Y empezamos a tener manifestaciones de orgullo, de arrogancia. No sé si ha pasado en la sala, pero a mí sí me pasó. Me voy a dar de ejemplo para que nadie se sienta tocado. Cuando yo llegué al Señor, venía con un orgullo grandote de familia, de familia. Lo conté el domingo pasado. Y cuando llegué, al poquito tiempo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, me regaló dones, lenguas diferentes, géneros de lenguas, hablaba, oraba, ayunaba y el Señor se movía, levantaba la mano en las coordinaciones y la iglesia, el Señor se manifestaba. Después caminaba como el pavo real, así, ¿verdad? Y no es que uno hasta la postura cambie, es como uno siente como que ya no pisa el piso, ya, como que pisa, va caminando sobre el aire, es puro espíritu. Y a todos nos gusta que nos den las gracias, que nos digan, hermano, qué lindo que canta, qué hermoso, qué dones hermosos que tiene, como tan lindorón mi hermana Noemí, por mí, todas las cosas lindas que me dijo, por supuesto que es lindo. Ahora, cuando nosotros creemos que nos merecemos eso y mucho más por lo que somos y porque no tenemos un corazón sanado y hay orgullo todavía y hay una ahí que quiere aflorar, el orgulloso, el argentino que quiere aflorar, dijeron, el vanidoso, vieron que por ahí, dicen que el argentino, una vez le dijeron a Maxi así, vanidoso, arrogante, orgulloso, como argentino, dijo un hermano en una reunión. Pero todos tenemos un pequeño argentino, me parece entonces, que quiera aflorar, como que quiere, ahí. Nos gusta que nos den las gracias, pero cuando esas gracias caen sobre un corazón que no está sano y no reconoce y no ha identificado a la persona, no se le ha enseñado, bueno, hay muchas circunstancias. Por eso es tan importante la oportunidad que tenemos nosotros hoy y el domingo pasado de identificar. Después no diga, el señor no me dijo y mira, de repente, pum, cayó. Quedó, como dicen en Chile, la escoba. Como dicen en México, no lo sé. En la Argentina quedó el desparramo. Y sufrimos las consecuencias. Romanos 12.3, mi querido hermano, anote para los que están anotando. Ahora, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mire, sino que piense de sí con cordura, cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué difícil que es pensar con cordura. Mire el consejo que el señor nos da. Piensen con cordura de ustedes mismos, no locamente. ¿Y qué significa cordura? Esta palabra en su etimología procede del adjetivo cuerdo y del sufijo URA que indica cosas concretas. La cualidad o resultado relacionado con y la actividad o el resultado de esta actividad. Más fácil, más cortito, capacidad de pensar y orar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. A ver, usted piensa de sí con cordura o a veces ¡ay no! No sé si se ha encontrado con personas así. Vamos a poner algunos ejemplos. En mi vida cristiana tengo tantos años de cristiana de cristiana dije, no tantos años, tantos años de cristiana que nos hemos encontrado por ahí cuando nos dice una persona toda seria. Usted imagínese un rostro así todo. No, porque a mí sí, sí, yo tengo para animar las fiestas, animar las fiestas te dice. Decir, animar las fiestas. Sí, sí. Y todo serio, todo un carácter así. No está pensando con cordura piensa uno. Decimos en la Argentina ubicate. Pensar con cordura hermano. Ese es el consejo. Que no tengamos más alto concepto que el que debemos tener. Ahora, ¿dice Dios que no tengamos un buen concepto de nosotros mismos? Dígame, ¿sí o no? No dice eso. ¿Tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos? Reconciliarnos con nosotros mismos, amarnos, valorar lo que somos, lo que tenemos. Es lindo, hermano. Pero dice, guarda, nos dice el Señor hoy, no tengas más alto el concepto que el que debes tener. Ubicate, ubicate. ¿Qué es falta de cordura? Cordura se refiere a un estado mental cuando una persona es prudente y sensata, opuesta a la locura. El término insanía se utiliza con frecuencia para aludir a la locura. Eso es falta de cordura. Bueno, ahí está el hombrecito. No es rey, pero se puso la corona y se cree rey. Es diferente que nosotros creemos lo que dice Dios que somos. somos sacerdotes y reyes, pero él es el único que puede exaltarnos. ¿Sabían? Él es el único que puede exaltarnos. A lo humilde Dios, él sí puede exaltar y no pasarse de la raya. Nos puede exaltar. Sentirnos orgullosos en cierta manera de lo que Dios es con nosotros, de todo lo que tenemos en el Señor. Por supuesto que sí. Estamos hablando de ese orgullo que Dios odia, de ese orgullo que aborrece, de ese orgullo que nos hace pensar que somos los únicos en este mundo, somos los mejores en este mundo que despreciamos, que como vimos el domingo pasado tenemos una actitud, un lenguaje ofensivo hacia los demás, no pedimos perdón, condenamos, minimizamos y miramos así por abajo, ahí viene, ¿sí? Ese es el tipo de orgullo que estamos hablando. Ahora, entramos en una etapa muy especial. Yo quiero que preste atención aquí porque es una perspectiva de Dios entre el orgulloso y el humilde. Vamos a ver de qué lado hasta nos conviene estar. La Reina Valera de 1960 dice porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¡Guau! Más al altivo lo mira de lejos. Así que si somos humildes nos va a atender, atiende al humilde en todas sus necesidades. Isaías 57 15 dice en la Reina Valera del 60 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habita en el humilde en el corazón humilde Habita vive atiende ¡Guau! Empieza a notar atiende habita y este otro pasaje Isaías 66 versículo 2 dice Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra su mirada está puesta en los humildes Él nos Él atiende digamos así Él atiende Él habita Él está observando mirando al humilde al altivo lo mira de lejos al altivo el orgulloso tendrá su castigo tarde temprano tendrá caída porque Dios es justo no porque Dios no sea bueno ni sea un Dios lleno de amor y de misericordia es más va a vivir esa persona el proceso como vamos a ver más adelante de una historia maravillosa que vamos a tener en esta tarde Proverbios 15 33 dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad los honra a los humildes también los atiende habita con ellos los mira los honra wow seguimos mucho más les da sabiduría dice cuando viene la sabiduría viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría wow siga anotando porque hay más Salmos 25 9 dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera les enseñará también por donde deben andar o sea los atiende habita con ellos que más a ver los atiende habita con ellos que otra cosa díganlo ahí todo lo que anotaron ahí les da sabiduría los honra los mira está atento habita con ellos wow señor y Santiago 4 6 dice que da gracia gracia pero él pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes gracia favor favores bien vamos a hablar ahora pero antes yo sé que ya algunos han reconocido por la película la foto esta de Moisés Salmos 149 versículo 4 dice porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación el último punto ahí dice que a los humildes los hermosea con la salvación wow nos vemos hermosos vieron que dice wow hermanos hermanos qué bellos que se ven él nos hermosea con esa salvación el gozo de la salvación en nuestro rostro nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu en todo nuestro ser hermosea con la salvación ahora hay un varón en la biblia del cual se habla y dice que fue el hombre más mansos de todos los hombres que había en la tierra y es ¿quién es? Moisés dice la palabra en Números 12 versículo 3 y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra ahora ¿cuántas mujeres mansas podemos decir hoy ay yo soy de mansa a ver no pongan esa cara la estoy descubriendo diga a ver alguien puede y algún hombre algún hermano puede decir ay no yo soy de manso soy pero una mansedumbre tengo no mire a mí me pueden pisotear me pueden y yo soy tan no respondo nunca mal es una cosa tremenda ¿alguien puede decir eso? hoy wow señor pero tuvimos el ejemplo de que hubo alguien así muy manso más que todos los hombres de la tierra bien que el señor nos ayude la mansedumbre es difícil ser manso es difícil la mansedumbre es difícil cuando la carne ahí está la lucha de la carne está ganando ahí la dejamos ganar no la deje ganar no la dejemos ganar dejemos que gane el espíritu dejemos que gane el señor en nuestra vida entronarlo en el centro de nuestro corazón y empezar y empezar a sacar todo no le dé lugar ni en sus pensamientos ni en sus pensamientos bien romanos 12 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe de fe que Dios repartió cada uno eso ya lo leímos pero en base a este pasaje nuevamente retomamos aquí para hablar de algunos conceptos primero la humildad escuche la humildad no es lo mismo que baja autoestima se puede confundir porque andamos todo ahí no nos animamos a nada porque tenemos baja autoestima y decimos ay que humilde no confunda no es lo mismo ser humilde no significa que no tienes nada que ofrecer sino que sabes qué dar y qué no puedes dar nos hemos encontrado con personas así que piensan locamente de sí mismos recién lo hablamos dimos algunos ejemplos qué bueno que es tener hermanos queridos una persona que nos diga una madre un hermano hijos que nos digan mamá o un líder que nos diga pastora a usted le queda bien esa canción solamente yo estuve en un grupo de alabanza muchos años en la iglesia y las chicas jóvenes wow unas voces y me decían qué lindo que es tener un líder mi líder se llamaba José me decía Betty baja porque estás gritando Betty los graves suaves Betty esta canción esta no te queda Betty no te va y bueno o sea es bueno tener alguien que nos diga y nos nos vuelva la cordura a la vida porque uno vuela hermano porque a mí a mí me gusta adorar yo soy adoradora yo le digo canto no me importa a veces podemos llegar a decir sobre todo en la iglesia no me importa cómo canto no me importa no me importa cómo suene no me importa cómo toque pero yo soy adorador pero cada uno Dios le ha dado cosas dones talentos y tenemos que pensar de nosotros con cordura señor hazme pensar con cordura de mí mismo no pretender y creerme más de lo que realmente puedo llegar a dar sino que lo que yo tengo de parte tuya sí entregarlo entregarlo con todo el amor mirarnos al espejo y preguntarnos ¿y quién soy? ¿qué sos? ¿quién sos Betty? ¡ay no! porque yo soy esto y empezamos a ver un reflejo ¿qué reflejamos nosotros cuando nos miramos al espejo? ¿una mujer frustrada? ¿una mujer triste? ¿una mujer vanidosa? ¿o nos halagamos por el hecho de decir señor gracias 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 por lo que soy? debemos ser racionales al pensar de nosotros mismos si no somos fraudes hermanos somos fraudes armamos una imagen reconocer cuando nos hablan qué bueno qué bueno que es que tengamos y qué bueno que hoy como hijos de Dios tenemos a quien que nos habla y nos aconseja que nos dice que no pensemos que pensemos con cordura de nosotros mismos nuestro padre celestial nuestro Dios y nos ha dado hasta ahora muchísimos consejos tengan cuidado hijos míos porque antes de la soberbia la caída y antes del altivez de espíritu luego viene la caída ahí me confundí no me acuerdo bien cómo era el versículo ya estoy confundida la cosa es que el orgulloso cae hermano es así es así hermano tengo impregnado el mensaje el versículo igual aunque no lo pueda tal cual el orgulloso tarde o temprano cae y eso es así seguro que va a pasar luego lo vamos a buscar y lo voy a leer bien mira hermano querido ahora vamos a ir al cine Salmo 147 dice Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra humilla él humilla porque hasta ahora venimos viendo bueno el señor resiste pero Dios humilla a los impíos hasta la tierra vamos a ver un video este video nos va a introducir introducir en una historia de un rey que vivió algo muy tremendo hermano hermanos queridos y ya estamos ya en la recta casi final del mensaje este video que vamos a ver es un episodio del rey Nabucodonosor cuando mandó a Sadrach Mesach y Abednego o Abednego los envió y los metió al horno de fuego porque no quisieron adorarlo y yo quise poner este video ¿por qué? porque Nabucodonosor usted fíjese en el rey este rey Nabucodonosor vio vio la mano de Dios librando a estos judíos lo vio a su pueblo lo vio tuvo la oportunidad y después hizo algo al final este video abarcaría en lo que es bíblicamente capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 de Daniel en el capítulo 4 lo vamos a ver en la próxima diapositiva pero este video de pocos minutos es como un resumen del capítulo 1 el 2 y el 3 en estos capítulos narra narra este episodio al final del capítulo 3 a la mitad del capítulo 3 y me asombra como Nabucodonosor tuvo la oportunidad de ver la mano de Dios como la podemos tener hoy yo quiero que usted se ponga en su corona digamos en su vida lo que vieron y luego en el capítulo 4 lo que le pasó pero no lo busque en la Biblia no se adelante no se adelante no lo busque en la Biblia espere espere le pasó algo tremendo pero que nos puede pasar por eso esto es para para todos nosotros hoy lo vamos a compartir denle un aplauso a este Dios maravilloso nos podrá librar el Señor me llore todo de nuevo cada vez que lo veo claro que sí gloria a Dios Él nos puede librar de todo siempre siempre este mismo rey en el capítulo 4 yo quiero que entremos en esta historia del ejemplo de humillación de un soberbio y usted me dirá pero cómo ese mismo rey que estuvo frente a estos hombres Adrach Mesad y Adbednego que estuvo frente a ellos que que vio lo que pasó que dijo tantas cosas que decretó que ordenó va a vivir el no sé si el peor momento de su vida pero un momento terrible dice proverbios 16 18 lo vimos antes del quebrantamiento es la soberbia ese es el versículo que y antes de la caída la altivez de espíritu vamos a comenzar esta historia del Daniel capítulo 4 después de esto se ajusta muchísimo casi podría decirse el mucho porcentaje al texto bíblico esta historia al relato y el título dice la locura de Nabucodonosor ¿qué pasó? versículo 1 Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada versículo 2 en letra roja conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación acá vemos que un rey que sabe que es un rey grandioso que es un excelente poderoso rey más que excelente poderoso rey da testimonio y hace en estos versículos esta declaración con sus labios pero más adelante en el versículo 4 y los versículos que siguen lo vamos a leer preste atención empieza diciendo yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron el 4 y el 5 comenzamos a ver y luego no vamos a terminar de leerlo y después le voy a hablar algo sobre el 4 y el 5 el versículo 6 dice por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conté delante del sueño diciendo Belsasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declarame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación luego vamos a venir aquí de nuevo estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama recuerdan que comenzaban dice que aparentemente escuche que aparentemente estaba tranquilo una falsa seguridad de una persona que va a vivir algo un trato de Dios muy fuerte por orgulloso por arrogante muy fuerte y ahí empieza a contar el sueño en el 10 la visión estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribad el árbol y cortad sus ramas quitadle el follaje y dispersad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres yo el rey abogado no solo he visto este sueño tú pues Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos entonces Daniel cuyo nombre es Belsasar quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron el rey habló y dijo Belsasar no te turben ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio está en los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación oh rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna aleluya por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad y el último versículo dice todo esto vino vino se cumplió sobre el rey Naucodonosor yo suspiro porque esta historia me es familiar porque la he conocido hace muchos años y siempre me impactó y siempre Dios me dio algo muy hermoso para para rescatar pero en ese video que vimos vio un rey que él vio se asombró lo vieron vieron el rey como se asombró porque no les hizo nada el fuego y Dios y Dios los libró él tuvo la oportunidad él vio él quedó estupefacto así quedó asombrado guau tremendo milagro hasta dio una sentencia una un sí una sentencia de que todos aquellos que hablen mal del Dios de los hebreos y un decreto hizo un decreto pero ¿saben una cosa mis queridos hermanos? el rey pudo hablar muy bien se pudo asombrar la mujer también muchos se asombraron físicamente la postura era todo sí pero ¿saben una cosa mis queridos hermanos? ¿quién es el único que conoce y escudriñe el corazón del hombre? si no es Dios ¿quién dijo que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas? ¿quién lo dijo? nuestro Dios y yo veo un ejemplo en esto me impactó porque nos da fuerzas para creer que por supuesto que Dios nos puede librar pero inmediatamente después de eso él tuvo otro sueño porque ya él ya había tenido otros sueños en el capítulo 2 y Daniel lo había interpretado tuvo este sueño y Daniel se lo interpreta y él estaba tranquilo él estaba tranquilo en su cama de esa aparente seguridad de una persona que de una falsa seguridad de una persona que tiene un corazón lleno de vanidad y orgullo de soberbia de una persona que se mostró que hizo un favor a Dios haciendo ese decreto le voy a hacer un favor a Dios yendo a la iglesia voy a hacerle un favor a Dios congregándome voy a hacerle un favor a mi familia bueno leyendo la Biblia y por fuera no estoy diciendo que todo eso esté mal estoy hablando de la motivación y de la actitud interna que tenemos cada uno de nosotros de eso hablo mi hermano no de que de que esté mal las evidencias que podamos dar de una conversión sino que escudriñemos y miremos y analicemos a través de la palabra nuestro corazón y cuando Dios nos habla seamos obedientes este hombre este rey ni siquiera Daniel le quería decir lo que realmente era estuvo como una hora callado sin decir nada porque imagínense decirle que que la locura se iba a apoderar que iba a salir del lugar donde vivían todos los hombres iba a comer pasto el pelo le iba a crecer miren allí está no sé si todavía lo tenemos ahí le iba a crecer las uñas todo el rocío iba a ser su ducha digamos perdió toda cordura por siete años yo no sé si si el rey Nabucodonosor lo tomó muy literal o pensó que no iba a pasar hoy podemos pensar esta palabra no es para mí o cada domingo usted puede decir esto no esto no va a pasar lo que dice la palabra a mí no me va a pasar esa falsa seguridad que el enemigo o que nosotros mismos armamos en nuestra vida pero pasó un año hasta que esto se cumplió en el rey Nabucodonosor un año dice la palabra la escritura las escrituras y se cumplió tal cual así como el señor dijo al cabo de doce meses paseando él estaba paseando en el palacio del rey el rey Nabucodonosor habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad haciéndolo medio actuado ¿no? yo mi majestad mi poder y a mí me me emociona y me entristece el 31 porque dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo así se te dice reina Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti estaba la palabra en su boca cuando se empezó a cumplir esto que Dios le dijo que iba a pasar y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas escuche bien hermano hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves qué triste se cumple la palabra o no se cumple hermano la palabra de Dios es verdadera y se va a cumplir toda toda la palabra se cumple hermano querido a mí me emociona mucho esta historia porque primero porque vamos a ver que Dios no quiso humillarlo para destruirlo no quiso destruirlo porque ese árbol que se cortaba le dejaba su raíz y sí estaba atado ese árbol con cadenas de hierro pero dejó su raíz y le dijo que después de siete tiempos de siete años su reinado iba a volver a ser firme a mí me tocó mucho el gran amor y la misericordia de Dios que Dios tuvo con este rey y la tiene con nosotros todos los días porque más al fin del tiempo dice el versículo 34 yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta él alzó sus ojos al cielo y en ese momento su razón fue de vuelta basta con que levantes tus ojos al cielo hermano basta con que nuestro corazón lo inclinemos y miremos a Jesús miremos al Señor y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? el 36 el versículo 36 de este capítulo 4 dice en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta ¡qué amor hermano! ¡qué amor! y la majestad de mi reino mi dignidad mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo en Abucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y esta última parte en rojita que le puse y él puede humillar a los que andan con soberbia ¡aleluya! ¡guau! Señor a mí me estremece esta palabra pero yo quiero que veamos hoy la tremenda oportunidad que tenemos que veamos el amor de Dios en esta historia porque él no lo humilló para destruirlo vino un trato de Dios sobre su vida y los tratos que Dios hace con sus hijos son para bien porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien el trato de Dios fue la manera de que Abucodonosor reconociera y tuviera después lo alabara lo engrandeciera y le fue restituido todo todo y mayor grandeza todavía esa es la actitud que tuvo la recompensa que tuvo y la recompensa que tenemos hoy cuando lo ponemos al Señor en el lugar que le corresponde cuando tú y cuando yo cuando todos nosotros le damos al Señor el lugar que le corresponde en nuestro corazón no en nuestras palabras yo puedo venir y hablarles así llenarlo de palabras sino la actitud que tenemos en el corazón que Dios la está mirando y usted me puede mirar a mí decirme un montón de cosas pero Dios lo está mirando y está mirando internamente su corazón el gran amor de Dios que después de ese trato Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y el Señor ¿qué creen que le dijo? como podríamos algunos de nosotros decir ah viste yo te dije yo te dije no no hizo así en ese mismo momento le devolvió la razón le dio honores le devolvió mayor poder autoridad reino vinieron a él lo buscaron sus consejeros sus siervos y es lo que como iglesia también tenemos que hacer cuando vemos a un caído que Dios levanta y que Dios va a levantar por su promesa un hermano que cayó un hermano que pecó un hermano que vimos el estruendo esa actitud sabiendo que es Dios el que humilla pero también es Dios el que exalta y gozarnos en ese Dios poderoso y elegir hermano para finalizar ya en esta tarde esta palabra recuerden este mensaje vuelvan a leer todo el libro de Daniel es hermoso elegir de humillarnos y rendirnos yo que más rendirnos ante Dios rendir nuestra vida a Dios adorarle y bendecirle no solamente con nuestras manos físicas nuestro cuerpo sino que cuando nuestra mano se levante nuestro corazón esté en sintonía con nuestra mano con nuestras palabras con nuestras actitudes con nuestras actitudes ante Dios y ante los demás si no somos fraude y Dios nos va a tratar porque somos hijos y tenga por seguro que la palabra de Dios se cumple hablamos el domingo pasado que el orgullo muchas veces no muchas veces es la raíz que impide esa raíz de orgullo ese orgullo en familias que impide que matrimonios salgan adelante que padres se reconcilien con hijos el orgullo que Dios aborrece este salmo 103 para que le quede allí grabado reconocer que Jehová es Dios ¿cuántos dicen amén? amén señor reconozco que tú eres Dios y que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado y yo le diría señor yo sí quiero que tú me cobijes como la gallina quiere cobijar bajo sus alas a sus polluelos yo sí quiero señor sí quiero no quiero que el orgullo no quiero que nada te impida que tú me puedas abrazar habitar convivir que tú me mires que tú me hermosees con la salvación que tú me des gozo que tú me des sabiduría señor quiero cultivar la humildad quiero renunciar cada día actitudes de orgullo que pueden arraigarse y hacerse cada vez más fuerte en mi vida y en mi corazón amén y esta historia tan hermosa hermosa nosotros que la podemos leer pero para el rey me imagino muy triste muy triste porque mucha gente lo vio dicen que desapareció todos los historiadores bueno pero supongamos vemos nosotros que nos vamos a esa época nosotros y vemos una persona así listo ya fue fue el hermano fue la hermana fue esta familia listo se terminó todo con un Dios tan poderoso como el que tenemos solamente basta levantar los ojos al cielo mi hermano no se termina todo para un hijo de Dios para alguien que reconoce que Dios es Dios para alguien que levanta sus ojos al cielo y se arrepiente amén él es Dios así que no tengamos ese prejuicio ni juzguemos sino que demos gloria a Dios porque nuestro Dios es muy grande en misericordia y lleno de amor lleno de amor amén vamos a orar al Señor mi hermano yo le doy gracias al Señor porque esta palabra uno la ha vivido y la vive y la tendrá que vivir todos los días tenemos que pasarnos agua limpia en todo nuestro ser en toda nuestra vida descontaminarnos porque a veces se pegan actitudes de orgullo actitudes que nos que se ofenden a nuestro Dios pero que importante que es que podamos entender y cerrar así que Dios es un Dios de amor y de misericordia pero que demanda pero que esas consecuencias de una persona así las podemos vivir y son tristes y no es porque Dios no esté no es porque no seamos hijos es porque las vamos a vivir el trato de Dios es duro y fue muy duro por Nabucodonosor muy duro muy triste muy triste pero yo me gozo porque Dios perdona Dios levanta Dios exalta amén así que yo digo Señor yo renuncio al orgullo porque yo no sé si él ve ahora porque él es el único que puede escudriñar mi corazón así que si quiere levantar su mano y decir yo renuncio al orgullo a la vanidad yo renuncio a todo lo que todo lo que nos hablaste por tu palabra hoy Señor renuncio voluntariamente no quiero que esté en mi corazón no quiero que esté Señor no quiero que esté sé que puedo fallarte que soy pecador lo sabemos y lo sabemos Señor pero cada día quiero limpiarme con tu palabra con tu agua limpiar todo mi ser todo espíritu en mi cuerpo Señor todo Señor porque tú habitas aquí en este templo Señor muchas veces con vanidad la carne el corazón tú estás mirando a tus hijos Señor como miraste a un abogodonosor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que tú ministres Espíritu Santo y sanes 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 Señor los corazones arranque el orgullo en el nombre de Jesús arranque la vanidad en el nombre de Jesús arranque Señor de nuestros corazones nos perdones nos perdones nos perdones papito nos perdones que esa sangre poderosa un fresca es la que limpia nuestras vidas tu palabra nos limpia Señor y nos ha limpiado en este día Señor somos limpios por tu palabra Señor por eso al terminar esta reunión Señor después de haber levantado los ojos al cielo cada uno de nosotros Señor grandes bendiciones vas a dar a tus hijos y vamos a ver tu gloria vamos a ver tu gloria porque nos humillamos ante ti no ante el hombre sino ante ti Señor vamos a ver tu gloria nos humillamos ante ti papito ante ti nos postramos Señor todo lo que somos nuestros pensamientos Señor nuestra vida todo todo postrado ante tus pies Señor y darte gracias Padre darte gracias y pedirte en el nombre de Jesús que todo lo que quieres hacer con la vida de mis hermanos lo hagas que no sea el orgullo el impedimento Padre en el nombre de Jesús que no sea la vanagloria o que no sea la avaricia o cualquier pecado que impida que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papá tú quieres hacer tantas tantas pero tantas cosas con nosotros Señor no quiero que nada te lo impida en mi vida Señor y te ruego por mis hermanos que esta palabra la recuerden siempre Señor esta palabra Señor lo que tú haces con aquellos que son humildes y aquellos que son orgullosos Señor gracias Padre que nunca la olviden tu palabra no va a volver vacía Padre querido por eso bendigo a tu iglesia bendigo a tus hijos Señor en el nombre de Jesús imparto Señor de tu presencia imparto salud también imparto vida imparto restauración en el nombre de Jesús sabiduría y tu presencia allí Señor habitando con tus hijos tú los estás mirando atendiendo Señor habitando con ellos Señor gracias papá gracias papá que comiencen a aflorar en nuestra vida actitudes de humildad Señor que quebremos el orgullo en nuestras actitudes diarias Señor en nuestra familia con nuestros hijos con los que amamos en el nombre de Jesús que no sea de palabras Señor aunque cueste gracias papá bendigo a tu iglesia bendigo a las familias de la iglesia Señor las bendigo en el nombre de Jesús gracias porque mañana dice tu palabra si nos santificamos harás maravillas con nosotros esa es tu promesa esa es tu promesa Señor yo me santifico quiero santificarme quiero santificarme en ti porque quiero que tú hagas maravillas quiero conocer más de ti quiero conocer más de ti Señor y quiero verte cara a cara un día Señor y decirte gracias por hablarme gracias por enseñarme gracias por conducirme gracias por iluminar mi camino gracias por limpiarme y perdonarme y sanarme y levantarme una y otra vez una y otra vez Señor gracias papito por no abandonarme nunca 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 Señor gracias mi Dios gracias papá en el nombre de Jesús Amén 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 Amén